Gonzalo para el hijo de Kiko Sonido Sonorámico Oye brother Oye brother Oye brother Aquí en Toluca Señor Manuel López Ismael López Disco Sonorámico El más sabroso Oye brother Aquí te traigo la verdad De Colombia La verdad Eso se llama Vamos a gozar El más sabroso Toluca Y Santiago Oye brother Aquí te traigo la verdad El más sabroso Colombia Bus Y mi compadre Guajira Yo vengo de la monta Y su linda Jarocha Con esta santa sabrosa Y Mónica Monserrat Oye la que riqueta La catapunta es carina Alteama Miguel Martínez El hijo de Kiko De aplicar tumbao fruco De más guapo de güero Eso suena ya Vamos a bailar Vamos a gozar Y la abuela lo juega De la otra semana Vamos a bailar Vamos a bailar Para Hector Morales Y a ver 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 Doña Betty Doña Betty Con Pepe El Chiri Y la famosa abuela Aunque es chévere y legal Onda para gozar El club latino Voy a poner en el club El club latino Venga, venga, venga ya Para que vean mis socios Cada cual En lo que está Ahora vamos a bailar Vamos a gozar Dice a los masculinos El seminario Don Luque y el güero Los chicos En lo que está Y ahora con usted Saojo El tres El más sabroso El increíble sonido El más sabroso El más sabroso Alza mi compadre Luis Y toda la sensación traviesa Para y más El más sabroso ¿Cómo dice? Este es mi tumba Para gozar Vamos a gozar Vamos a gozar ¿Cómo dice? Para José Regalado El hijo de Kiko José regalado El hijo de Kiko El más sabroso Para Don Luque y el Eleti El bigote es Henry Mario Alácticos de Galaxia Mazanilla Para mi superlegado Mauricio Borrechitos de Cristal Le dio su lidera La dinastía purga Que está con nosotros Hoy El más sabroso Y dice Que verá lo bueno que está Vamos a bailar Vamos a gozar Que verá lo bueno que está También para los gozones El más sabroso Oh, oh, qué chévere y legal Onda para gozar Yo los voy a poner en algo Venga, venga, venga ya Para que vea mi socio Cada cual es lo que está Vamos a bailar Vamos a bailar Y ya verá lo bueno que está Vamos a bailar Para Fernando Vamos a gozar Y ya verá Fernando la coqueta ¿Qué está? De cuando los chocos sabrosos Y ahora con ustedes El hijo de Kiko El más sabroso Dios mío Son de soda Para el Kiko Va a quedar como lo queremos El hijo de Kiko Ahora con ustedes No, 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 no great No, 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 no twenty No, 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 you El más sabroso uler Yo sé que usted la banda César Sucaviesa Iván Luis Omar Daniel Toluca Miguel Martínez Es Luis ¿Qué combinación? ¿Qué combinación? ¿Qué combinación? Sí, señor Vale, yo sé Cuatro TRR Luisito Samurai Señor Raúl López De Miguel Martínez Con cariño y respeto Miguel Martínez Señor Raúl López El increíble sonido Samurai El hijo de Kiko Raúl Junior Sonorámico Y Samurai El increíble sonido Samurai Escándalo La discoteca Campitos El barrio de Tepito Campos Campitos Sensación Cane Hace el padrino Este es mi tumba Mi tumba para gozar Adicción solidaria Sacayetano El hijo Saludos especial para el padrino Y los cullecos de Tenacigo Sabroso padrino El más sabroso Y los cullecos de Tenacigo Que rico Que rico Que rico La vaca Van a las rocas y la señora Belén De parte del vaquero Oye Oye El más sabroso Escuches eso Sonido Samurai De Miguel Martínez Esa noche los chicos locos Sabroso eh Pánico Mariano Pánico Mariano Vallés Dragones Ludios Jureller Esmi locos Hijos antes Niños malos Verchilocos Especial loca El famoso niño El increíble sonido Samurai Azahíra Para Pelones De la 4 Pico El picoso de Iguana El Che y el Grillo Un saludo especial a todos ellos También Para Melani Lupita También las saludamos Melani Y Lupita Con el sabor de Miguel Banda burra Atraviesos locos Samurai de corazón Creo que si Un saludo Para toda la Chicoloquiza Eh Sani Y Grifa Un saludo Solo Dios y la Virgen Sabe cuando vamos A morir Pero mientras eso suceda Siempre te vamos a seguir Jacqueline La Pony Para chicas LND Y Mena la China No está lloviendo No está temblando La mejor organización Que se está reportando Adictos con Miguel Martínez El más sabroso Bueno pues hoy Queremos saludar Dice Hemos Dice Recorrido Largo camino Otra vez estamos Con nuestro padrino Un saludo Activos TNT Fatima Tengo Para Quique Para el famoso Que Muel Pal Rana Para el Chochombo Chochombo Tara Ratón Pistorro Solín Blanco Hoy contigo Salud Salud Para los más sabrosos Todos los malditos dragones Huepa locos Que quieran escuchar Su Miguelazo Miguel Martínez Para todos los chicos Locos y activos PBC Que están presentes También El increíble Sonido Samurai Y bueno pues ya Casi sale el disco Compacto Para mi hija La pequeña Suri Mi esposo Mi esposa Liliana Con amor Allí en casita Del legado La banda burra El increíble Sonido Samurai